¿Cuál es tu opinión acerca de las relaciones abiertas? Que ahora conozco también gente. Sí, y lo que se llama el poliamor y tal. Yo no creo en absoluto en ese tipo de relaciones si hay un descarnado confesionismo. Porque como tantos psicoanalistas y psicólogos que he tratado a lo largo de años y psiquiatras me han dicho, está más que super demostrado que si en una pareja alguno de los miembros comete alguna infidelidad, si esa pareja tiene la posibilidad de seguir siempre, si uno de los dos se deja arrastrar por el confesionismo y le cuenta a la pareja que él ha sido infiel, eso va a destruir la pareja y va a causar un dolor impresionante en la persona que recibe esa noticia. Eso es indiscutible porque son muy pocas las personas que tienen esa capacidad, ese sentido de apertura o esa tolerancia o esa indulgencia de perdonar a su pareja si simplemente ha tenido un desliz con otro. Porque hay que comprender que una cosa es la sensación física y otra es el amor, la ternura, el cariño, tantas cosas. Es muy difícil esto a veces de diseccionar, sobre todo en determinadas culturas. Respecto a las relaciones abiertas, aquí esto es una teoría, evidentemente yo no soy un experto, no soy un científico que ha hecho estudios, yo hablo un poco de mi sensación cuando una chica a la que conozco me habló de la relación abierta que mantenía en aquel momento. Me da la sensación de que una de las dos personas, aunque se autoconvenza de lo contrario, está concediendo y la otra es la que quiere tener verdaderamente la relación abierta. Tienes toda la razón. Mira, te voy a contar una anécdota. Mi tío americano, Frank Yerby, era en su época el novelista más leído, un auténtico bestseller, con novelas como Una mujer sin importancia, Mientras la ciudad duerme. Yo tuve con él un contacto enorme, me enseñó mucho a escribir, etc. Él siempre me decía, Ramiro, si yo pienso que volviendo a mi casa a las siete veo a tu tía Blanca, con otro volveré a las nueve. Como diciendo, es que yo no quiero saber nada de eso. Cada uno tiene su vida y la respeto, pero lo que no quiero es que encima haya ese confesionismo descarado de que me pongan al corriente de lo que tú has hecho esta noche con otra persona. Es que eso, la mayoría de las personas que cometen ese confesionismo y declaran una infidelidad, te voy a decir por qué es. Porque encima quieren lavar su imagen ante ellos mismos. Ni siquiera se preocupan del daño que van a hacer a su cónyuge, a su consorte, sino que encima quieren haber engañado, utilizando un término convencional, y encima no arrastrar ese sentimiento de culpa. No, si lo has hecho, sé consciente y asúmelo, porque cada uno tiene que ser responsable en esta vida de sus propios actos y sus propias consecuencias. Pero como esta es una cultura del siempre estar lavando imagen ante nosotros y ante los demás, todos nos servimos de trucos, de artimañas, para por lo menos poder pensar, no soy tan malo, y querer siempre estar a la altura de las circunstancias o de nuestra propia imagen, aunque no lo estemos. Entonces, ¿el infiel debe digerir y asumir su propio pecado sin implicar a la otra persona, sin confesarle a la otra persona lo que ha hecho? En una relación en la que haya infidelidad, todo depende también de la atracción, el papel o el poder que ejerza la persona que se inmiscuye, o que uno inmiscuye. Porque, claro, habrá infidelidades muy ligeras que a lo mejor simplemente han sido un banquete de los sentidos, una celebración sensorial que en lugar de haberte ido esta noche a la ópera, te has ido con una amiga tuya, personalizándolo en ti. Pero hay otro tipo de relaciones que se inmiscuye, que son de tal peso que al final destruyen a las tres personas. Había un escritor francés que decía, y esto es aplicable a hombres y a mujeres, decía, tratar con una mujer es difícil, con dos mujeres es imposible, con tres mujeres comienza a ser soportable. Lo mismo se puede decir con un hombre. Entonces, quiero decir con esto que cada relación está celebrándose como un baile en un zócalo, en un azulejo, y que cada una es diferente y no se puede generalizar. Pero yo desde luego no estoy de acuerdo en absoluto, o no estoy preparado, a lo mejor es que no estoy preparado o no estoy lo suficientemente evolucionado en ese tipo de moral para seguir el poliamor de una manera tan alegre, vamos. Porque para eso es mejor no tener pareja. Es que lo que hay que comprender es lo siguiente. Si uno está preparado no para tener pareja. El error es, si tú, por ejemplo, no estás preparado para tener una pareja convencional, sabido es que si la tienes, le vas a hacer daño, porque no estás preparado. Entonces, ser responsable, ser consciente, y muévete con lo que se ha venido siempre en llamar amistades amorosas. Muchas personas se mueven solo en el nivel o plano de amistades amorosas porque reconocen que no están lo suficientemente formadas o no quieren para tener una relación amorosa cerrada o estable. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya el otro extremo del poliamore o ya, claro, si eso inmiscuye a otras personas en las relaciones sexuales a tres a cuatro. Eso ya es muy diferente. Es que pensaba también en la posibilidad de las relaciones abiertas como potencial solución a ese problema que te exponía de que encuentras a alguien con quien todo es perfecto menos... Ya está. Eso ya te voy a dar lo que yo he indagado en ese terreno. Porque he escrito varios libros de amor. Yo empecé, nadie lo sabe, escribiendo libros de sexualidad y de yoga. Y tuve unos problemas con la censura, imagínate, época de Franco. Escribiendo libros de sexualidad abierta en el sentido de exponer lo que es la sexualidad sana y libros de ideología espiritual del yoga. Todos los días en censura, todos los días me insultaban, me vejaban, etc. Bien, en esta investigación que yo he llevado a cabo me he dado cuenta de que muchos amantes son el aliado, son el aliado. Te voy a explicar, lo personalizo en ti, pero despersonalicémoslo. Tú suponte que efectivamente tienes una relación, como estás explicando, en la que todo es perfecto, tenéis unión mental, emocional, cultural, intelectual. Os gusta viajar juntos, encontráis consuelo en uno o en el otro. Pero solo falla una cosa, que no hay una sexualidad intensa, o incluso voy más allá, que la sexualidad se ha acabado. Y ya sois como hermanos, incluso en una cama, donde no hay un intercambio sexual, pero querís seguir compartiendo vida. Ahí el amante, el amante anónimo, el amante desconocido, es un aliado. A saber, siempre me lo he preguntado, cuántas relaciones amorosas persisten, porque está el aliado que es el amante. Pero eso no es poliamore, cuidado. Eso es un amante clandestino que está jugando un papel que no son capaces de jugar esa pareja. Pero eso no es poliamore, no tiene nada que ver con el poliamore descarnado, que yo creo que hay que tener muchas agallas o una mentilla muy abierta para soportarlo.